El primer gol y solo, solo han pasado unos instantes Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa Ese disparo ha seguido una trayectoria perfecta, sencillamente emocional Parece que tenía muy claro lo que iba a hacer, porque la pelota no ha dudado ni un momento Ha puesto la mira en la portería y ha marcado un canto espectacular Gracias por ver el video